Otro proveedor de imágenes de satélite es el agente de Envy. Estos son socios tradicionales de la gente de ESRI y ellos también hacen una provisión de imágenes por requerimiento. Envy básicamente es una plataforma de procesamiento de imágenes y tiene manejas de dispositivos. Vemos aquí una termografía utilizando parte de esas herramientas. Bueno, este es Envy.